El catálogo automatizado, también llamado PAC, es la aplicación que nos permite conocer los recursos documentales en soporte físico de la biblioteca de la URJC, es decir, los libros en papel, publicaciones periódicas en papel, CDs, DVDs, mapas, normas UNE, etcétera, y a modo excepcional alguna colección de libros electrónicos. También nos permite saber la localización de estos documentos dentro de la biblioteca, el número de ejemplares disponibles, si están prestados o no, si están en proceso de compra, etcétera. El catálogo es público y abierto, por lo que puede consultarse desde cualquier dispositivo conectado a internet y se actualiza diariamente. Para acceder al catálogo deberemos hacerlo desde la página web de la biblioteca, bien desde la pestaña que pone catálogo o bien desde el enlace catálogo de la biblioteca pinchando sobre catálogo completo. En el catálogo tenemos diferentes tipos de búsquedas. La búsqueda que viene por defecto y la más utilizada es la búsqueda rápida. Para usarla escribiremos en la caja de búsqueda el término a buscar. Es indiferente utilizar o no tildes o mayúsculas. Podemos hacer la búsqueda en cualquier parte de los datos del documento especificando palabra o frase o eligiendo que solo busque en el autor el título, la materia, la serie o el título de la publicación periódica. También podemos definir si queremos buscar en una única biblioteca de campus o en todas a la vez. Por último podríamos acotar nuestra búsqueda a uno de los subcatálogos existentes. Al darle al botón buscar el catálogo nos llevará a una lista de resultados en la que podremos elegir el documento que nos interesa pinchando sobre el título y acto seguido se abrirá la ficha del documento con todos sus datos bibliográficos y de localización dentro de la biblioteca. En el videotutorial el catálogo visualización de resultados podrás aprender a interpretar esta pantalla así como otras opciones para gestionar los resultados. Si queremos hacer una nueva búsqueda bastará con pinchar nueva búsqueda de la barra superior de herramientas. Desde aquí también podemos acceder a la búsqueda avanzada que nos llevará a una nueva pantalla. La búsqueda avanzada permite definir un perfil de búsqueda más elaborado para conseguir resultados más precisos. Por ejemplo, en este caso queremos localizar un libro sobre didáctica de las matemáticas publicado por un autor apellidada Chamorro que esté en la biblioteca del campus de Móstoles y que sea un libro publicado con una fecha superior al año 2010. Como podemos observar la búsqueda de resultados se reduce considerablemente con respecto a la búsqueda anterior. Es importante recordar que siempre que queramos volver a una pantalla anterior hay que hacerlo con el enlace Regresar, nunca con las flechas del navegador. Si deseamos hacer una búsqueda diferente a la avanzada podremos elegir entre las opciones del recuadro de la derecha. Puedes obtener más información sobre el uso del catálogo en el videotutorial El catálogo de la biblioteca Visualización de resultados y en el videotutorial El catálogo de la biblioteca Mi cuenta personal. El catálogo de la biblioteca Visualización de resultados y en el video intentional. Primero, ¡Istas a las CODÕES!